Bueno, ok. Entonces, vamos a empezar con Bárbara Perea y te voy a pedir, Bárbara, que te presentes. Yo conozco perfectamente la trayectoria de Bárbara, es una de las curadoras más importantes dedicadas a los nuevos medios y sobre todo a los medios vinculados con el sonido. Bárbara ha organizado muchísimas exposiciones en México e internacionalmente, ha realizado también residencias en espacios muy importantes como Foundry Darling. Es un orgullo también decir que en el laboratorio hemos trabajado en varias ocasiones con ella. Es curadora especializada en arte y medios, es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana. Ha publicado más de 50 ensayos, reseñas y reseñas en diversos medios impresos y virtuales y curado más de 35 exposiciones tanto en México como en Estados Unidos, Canadá, Austria e Italia. Fue directora del Museo Universitario de Ciencias y Artes, MUCA Roma, de 2003 a 2006 y junto con Priamo Lozada, fue responsable de la curaduría de la muestra individual de Rafael Lozano Gemmer para el pabellón mexicano en la 52 Saba, en la 52ª Bienal de Venecia, en 2007. En 2011 fue coordinadora del equipo curatorial del Festival Internacional de Video y Artes Electrónicas Transitio MX. En 2013 formó parte del equipo curatorial TX-13, la Bienal Texas y en 2014 fue elegida como residente de las Américas de Foundry Darling en Montreal. Actualmente es coordinadora de exposiciones para el área de arte y tecnología en Fundación Telefónica México y recientemente le fue otorgada la beca Jane Farber Memorial Grant por parte del International Studio and Curatorial Program ICSP para una residencia curatorial en 2019. Y bueno, comenzamos con la presentación. Muchas felicidades por eso además. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por la invitación a participar en este increíble coloquio que es la primera vez que se organiza. Es un tremendo orgullo para mí estar presente en esta mesa y con todos ustedes. Y saludos a quienes nos siguen por live streaming. Agregue un video más a la presentación, un video de Hane Darboven, Wunsch Concert. Para quienes nos están siguiendo, lo busquen en YouTube, por favor, porque está ahí, Opus 17A o 17B. Y lo agregué porque esta mañana nuestra queridísima Tania tuiteó que iba yo a hablar de Hane Darboven. Entonces dije, ups, creo que voy a incluir algo de Hane Darboven en la presentación. Entonces, bueno, a mí me interesa mucho hablar del tiempo. Me tarde mucho tiempo en darme cuenta de que eso era lo que más me interesaba, del trabajo con medios electrónicos, la dimensión del tiempo. Y mi interés surgió por ahí del año 2000 y ahorita van a saber por qué. Porque a partir de que supe de una pieza musical, que en ese momento fue una especie de experimento que continúa, es decir, es un concierto que se ha estado ejecutando los últimos 18 años. Y me fascinó absolutamente esta idea. Después empecé a investigar sobre performance de larga duración y lo que eso implica para los ejecutantes y cómo la percepción del tiempo puede ser alterada, ralentizada, acelerada, etcétera, mediante el arte. ¿Por qué me interesa eso? No lo sé, supongo que es esta idea de querer trascender nuestra propia finitud, pues qué es el arte, sino nuestro deseo de trascendencia. Entonces, bueno, leeré algunas cositas, otras más bien las platicaré. El sonido más antiguo del universo es quizás aquel de su propia creación. Trazos residuales del desplazamiento energético más grande del que tengamos noticia, el Big Bang, nos llegan mediante radiotelescopios y sondas de exploración a los sitios más recónditos para dar cuenta de este singular momento en el que se crea el espacio-tiempo. ¿A qué suena la creación del universo? Es casi una pregunta sin respuesta, como un koanzen encaminado a ampliar las posibilidades de nuestro pensamiento hacia lo infinito y hacia temporalidades que rebasan por mucho nuestra condición efímera. Bueno, iniciaré este breve recorrido con tres obras que duran 24 horas cada una. Una de ellas no tiene nada que ver con música, pero en fin, creo que viene al caso en este conjunto. La primera de ellas, The Clock, de Christian Markley, que en 2012 ganó el León de Oro en la Bienal de Venecia y fue todo un evento. Es muy interesante esta pieza porque además de ser monumental por todo lo que implica, también es uno de los casos más exitosos de venta de video en el mundo del coleccionismo de arte contemporáneo, venta primaria, o sea, los coleccionistas se peleaban, se arrebataron las seis ediciones de esta pieza, de cine y de sonido. Y de hecho hay ediciones de esta obra que están compartidas por distintas instituciones, hasta por tres museos internacionales. Entonces, digamos que es bastante cotizada. Para quienes no conocen la pieza The Clock, es una edición con 12 mil clips más o menos de cine, clips más, clips menos, y todos los clips hablan sobre el tiempo y está sincronizada para siempre marcar la obra donde se está proyectando. Entonces, dura 24 horas y pues abarca toda la historia del cine occidental. Entonces, les voy a poner un pequeño fragmento. Esta es una foto de cuando se está mostrando en pantalla. Y una cosa muy curiosa que pasa con esta pieza es que el autor lo concibe como un memento mori, es decir, un recordatorio de la muerte, porque todo el tiempo te está recordando el paso del tiempo, pero tiene un efecto hipnótico muy interesante que hace que te quieras quedar más y más y más y más, incluso negando tus necesidades fisiológicas de descanso, de alimento, de quieres estar ahí en la sala pegado a la pantalla viendo esto, que no es otra cosa más que el paso del tiempo. Es fascinante. Les voy a poner un pedacito. Para el live streaming, por favor, correrlo a partir del minuto 6.30. A ver si le… no, aquí no quiere adelantarse. Entonces, vamos a ver el principio. Lo quise hacer coincidir con el momento. Alas! 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 while you come in? si quieres me, Willy, o puedes encontrarme 5 minutos, te voy a volver en 5 minutos voy a dormir en 5 minutos 5, ya sabes, y yo sabes Mr. Turner Sir, you here, police I think we've got a little more 20 inches on this one Give me a killer lead By the way, you've got 3 minutes I need 4 3 I need 4 Alright, whatever, just make it fast A partir de todos estos clips El sonido en muchos casos es directo Y fue ecualizado entre clip y clip Pero en algunos casos sí Sí se diseñó el sonido para esta pieza Se tardaron tres años en compilarla Y obviamente con muchos asistentes Viendo cientos y cientos y cientos de horas de películas Para detectar pues donde hay un reloj presente O donde se menciona el tiempo Y como les decía, es muy la historia del cine occidental No vamos a ver aquí nada de Bollywood Nada Y obviamente pues son los propios intereses del autor Los que se destacan aquí Y conforme la pieza se desarrolla Y conforme la pieza se desarrolla Pues habla sobre un día Un día cotidiano La hora de la comida La hora del tráfico Cuando la gente sale de las oficinas En fin, se pueden construir micro narrativas Dentro de esto Y sí hay ciertos ritmos curiosos No he alcanzado a verlas 24 horas Solo vi un par de horas Porque a mí sí me dio mucha hambre en la sala Y no había palomitas Pero bueno, si algún día logran Logran verla en algún buceo Vale muchísimo la pena La siguiente obra de la que voy a hablar También dura 24 horas Esta sí no tiene que ver con música De hecho este es silente Aunque curiosamente También tiene que ver con sonido Se llama 24 Hour Cycle De Douglas Gordon Es una videoinstalación Donde el artista Ralentiza el filme Para que dure 24 horas Entonces La película original Dura más o menos 100 minutos Y él pues pasa cuadro por cuadro Para que el filme Se proyecte durante 24 horas Y a mí me impresionó mucho Leer una entrevista con el artista Que explicaba que Él obviamente no pretendía Que nadie se quedara Esta sí la voy a Puedo hablar Mientras se proyecta Porque no tiene sonido Él no pretendía que nadie Se quedara ahí Este Congelado en la sala 24 horas Para ver la pieza De hecho no creo que estas Galerías siquiera Ofrezcan esa opción De entrada 24 horas ¿No? Él pretendía que La pieza se siguiera Desarrollando En tu imaginación Y te acompañara Durante tu día Que supieras que estaba sucediendo Esto en algún momento Y que de repente Mientras ibas Caminando por la calle Te acordaras Que eso seguía sucediendo ¿No? Y eso me pareció alucinante La idea de esta presencia Discreta en tu En tu cabeza Era Pues sí Para mí un acto Artístico Increíble ¿No? Que el artista lograra Que tú estuvieras pensando En esta pieza Aún sin tenerla adelante Aún sin haberla visto Completa Me parecía Un poco siniestro Incluso Este Como un acto No sé De Pues medio stalker No sé En fin Y bueno Aquí Bill Comercial Anoche estrenamos En la Cineteca Nacional La exposición Hitchcock Vayan a verla Y por eso traigo mucho Esta pieza en la cabeza Porque obviamente Este es uno de los sonidos Más icónicos De toda la historia del cine El soundtrack De 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 Psycho Entonces bueno La siguiente pieza De la que hablaré Es School of Velocity De Rodney Graham Artista canadiense Que trabaja mucho Con la noción De interpolación Es decir De intercalar Y muchas veces De Una interpolación Matemática Distintos Distintos Conceptos Entonces Él toma Como pretexto Esta Este ejercicio De Carl Cherney Un Maestro De piano Y compositor Vienes Y bueno Y creo que Los presentes Coincidirán En que Viena Pues es una ciudad Que para el desarrollo De la historia De la música Es Esencial En Viena Se desarrollaron Pues todos los antecesores Al Pianoforte Los museos De Viena Tienen Montones De Controladores Musicales De Autómatas Musicales Es Es increíble Entonces bueno Este maestro De piano Que fue maestro De Franz Liszt Desarrolla una serie De ejercicios Para Pues para desarrollo De la destreza De los dedos Entonces bueno Esto está basado En la velocidad Les pondré un fragmento Nada más Como para que Escuchen La velocidad A la que se ejecuta Esto Entonces Él está leyendo Un Un artículo En Scientific American Donde Habla Sobre Galileo Y resulta que El padre de Galileo Galilei Vincenzo Era músico Era compositor Era músico Era teórico Musical Y que para Desarrollar Su fórmula De la gravitación De la fuerza De gravedad Tuvo una enorme Influencia De la música Para quienes Se preguntan Si el arte Sirve para algo Pues sirve Para muchas cosas Entonces Rodney Decide Intercalar O interpolar O aplicar La fórmula De la fuerza De gravedad Desarrollada Por Galileo Que es una Progresión Geométrica De cuadrados La invierte Y la aplica A este ejercicio De Carl Cherney Que se llama Escuela de la velocidad Entonces Es una pieza Que dura 24 horas Toma Un fragmento De estos ejercicios Y lo Ralentiza Intercalando Pausas Este es La Digamos Un ejemplo De cómo Aplica La fórmula Y para Rodney Graham Es una especie De demostración De la De la fórmula De la fuerza De gravedad Porque él Imagina Al pianista Cayendo Mientras ejecuta Este ejercicio Entonces hay una Especie de correspondencia Está secuenciado En un Disclavier En un Yamaha Disclavier Para ser ejecutado Entonces Esta pieza Si no la conozco En vivo Ha de ser fascinante Y en los muros Están las Las partituras Para Para la pieza Los cuadros Los cuadros rojos Son las Las notas Y lo demás Son las pausas Que se Que se intercalan Supongo que La obra completa Si le aplicara Esta fórmula A la obra completa Duraría muchísimo Más Pero son Veinticuatro horas Este es un ejemplo De la De la partitura Y aquí Voy a hacer Una Una pausa lateral Para hablar De Janet Dargoven Porque Si hablamos De música Y matemáticas No podemos Dejar de Hablar De ella Y Tania Me lo recuerdo Esta mañana Me encuentro Verdaderamente Fascinante Y la monumentalidad De sus piezas Este es Solo un ejemplo De una hoja De un Fragmento De un poema Pero Son instalaciones También de partituras Que ocupan Cuartos Y esta Se ejecuta Es el Wunsch concert De 1984 Me parece Que La verdad Es que no Tuvo Mucha visibilidad Sino hasta El año 2002 Que fue presentada En La documenta Y Esa documenta Para mí Fue Bastante Interesante En el sentido De interesarme En el tiempo Porque estaba Presente También se ejecutó Una pieza De onkaguara De la que Voy a hablar En un momento Y les pongo Pondré un fragmento De la ejecución Desde el Wunsch concert Porque está basado En la repetición Y está muy relacionada Con el minimalismo Y con el serialismo Entonces para el Para el ejecutante Es también Una cosa muy hipnótica Tocar esta pieza Que dura 100 minutos Entonces nada más Un fragmentito Ah, no, perdón Aquí tengo que hacer Malabares Y buscar Buscar El video Aquí Que no se oye Por alguna razón No se escucha Ya No se escucha Creo que ya me estoy pasando de tiempo. ¿Vamos bien? Sí. Se ejecuta, es nada más años y se hace una lectura intercalada, un hombre o una mujer de esta pieza y es nada más eso, la mención del tiempo y también es verdaderamente monumental también. Les pongo un fragmentito. Entonces, digamos, ya estamos en una dimensión temporal un poquito más grande. Claro, la ejecución no dura, no dura un millón de años, desde luego. Pero sí, es un fragmentito. ¡Vamos! 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 La pieza, solo voy a hablar de dos horas más. Justo es la que inspiró como toda esta reflexión acerca del tiempo, bueno, una de las que más me inspiró. En el año 2000 supe de esta obra, que fue un grupo de investigadores, teóricos, musicólogos, lauderos, decidieron llevar una pieza de John Cage hasta sus últimas consecuencias. La pieza es as slow as possible o tan lento como sea posible, entonces decidieron responder la pregunta de qué tan lento es lo más lento posible, entonces llegaron a un número preciso, 600 y pico de años, que era la antigüedad del órgano funcional, pues sí, más viejo del mundo, un órgano que estaba en la iglesia de Halberstadt en Alemania. Y entonces decidieron hacer un concierto que durara 600 años, que se empezó a ejecutar en el año 2000 y los primeros dos años y pico, pues fue el inflar el fuelle del órgano, o sea, hubo silencio. Entonces, aquí un fragmentito de las notas, los cambios de notas, pues que toman varios años y de hecho se hace una especie de peregrinación a visitar el órgano para escuchar el cambio de nota, pues porque pasa cada tanto. Cada tanto. Tampoco conozco esta pieza en vivo, aunque me encantaría. Y pues quién sabe qué pasará en los siguientes quinientos y tantos años con esta obra, pero la idea es que se siga manteniendo y se siga ejecutando. Gracias. 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 La resonancia constante de lo que pusieron en una jaula de acrílico, lo cual me daba mucha lástima, la verdad. Yo decía pobrecito, pues está ahí solito y lo pusieron en una jaula y me daba así como un poco de cage jaula, me daba así un poco de ternura el órgano ahí solito, pero yo creo que ya se la quitaron porque este video pues abarca varios años por lo que entiendo. Y por último hablaré también de otra pieza épica en sus proporciones, también del canadiense Rodney Graham. Parsifal, que toma una partitura de Wagner y también la extiende en el tiempo a partir de una especie de error, digamos, en la composición de esta pieza. Cuando se presentó en su momento esta obra, resulta que había un problema con la sincronización de la escenografía. Entonces, uno de los asistentes de Wagner le escribió unas notas medio al azar para que coincidiera el cambio de escenografía. Entonces, Rodney lleva este pequeño error, lo extiende y lo extiende 38 billones 969 millones 364 mil 735. Eso es lo que duraría el concierto. O sea, la partitura es larga, muy larga. Eso es lo que duraría el concierto. Ese es el número en el que volvería otra vez a coincidir perfectamente la escenografía con la música, si le quitas estas notas que le escribió el asistente. Entonces, es muy curioso. La reflexión del autor es que, bueno, la música de Wagner se divide, bueno, básicamente el público de Wagner se divide en dos bandos. Aquellos que desearían que nunca acabara la música de Wagner y aquellos que sienten que nunca acaba la música de Wagner. Gracias. Bueno, vamos a switchar ahora a la presentación remota que va a ser Karsten Seifert. Karsten nació en Berlín en 1963, estudió música orquestal con especialidad en trombón en la Escuela Superior de Música Franz Liszt en Weimar, así como musicología y sociología en la Universidad Técnica de Berlín. Desde 1991 trabaja de forma independiente como curador y productor de arte sonoro y música contemporánea. Ha sido curador de diversas exposiciones individuales y colectivas, tanto en Alemania como en otros países, como por ejemplo Austria, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Rumania, Luxemburgo, Eslovenia, Estados Unidos, Croacia, Noruega y México. Ha editado varios libros relacionados con arte sonoro sobre Singur Hoer Gallery, Testa Media Art Lab y Paul de Marinis, sobre Gordon Monaghan, etc. Fue miembro también de la dirección del Festival Inventionen en Berlín en el 2000, 2002, 2004, 2006 y 2008. En 2005, de 2005 a 2007 formó parte de la dirección artística del Laboratorio de Arte Multimedia Tesla en Berlín. De 2011 a 2012 fue director artístico de Sound Exchange, un proyecto dedicado a las culturas de la música experimental en el centro y este de Europa. De 2015 a 2017 fungió como curador y director artístico del programa de intercambio mexicano-alemán entre límites, espacios sonoros en México y Alemania. Desde 2010 se desarrolla como curador y director artístico de Bonn Hoeren, vinculado con el arte sonoro urbano en Bonn, Alemania. Desde 1996 es curador y director artístico de Singur Sound Gallery, conocida como Singur Projects, desde 2014 con base en Berlín. Y bueno, damos la bienvenida a Karsten Seifert. A nosotros también nos da gusto. La transmisión me llega con algo de demora, solamente escuché la primera parte. Gracias, Bárbara. Cage y Heiberstadt y otras cosas, por supuesto. Gracias por la invitación para tomar parte de esta conferencia. Gracias a Susana y a Cynthia y a Miriam por hacer esto posible. A Miriam por hacer esto posible y permíteme ser parte. Gracias, Tania. Gracias y guste vernos a todos. Obviamente no puedo estar ahí, me encantaría estarlo. Y creo que si deseas, Tania, a finales de noviembre va a haber otra oportunidad de poder venirnos en el Laboratorio Talavera. Sí, claro, en el archivo trabajaremos y en todas las cosas que tenemos que hablar y compartir. Claro, estupendo. Buenos días, en Berlín ya son las 5.30, 17.30 horas. Perdón, me están informando que, les informe por favor, que hay audífonos para... There are headsets for those of you that need simultaneous interpretation, so go grab them. There is simultaneous interpretation. Ok, no puedo hablar español, disculpenme. Ok, ¿puedo comenzar? ¿Estás listo? Sí. ¿Puedo comenzar? Me quedan 20, 25 minutos, ¿es correcto? ¿Es correcto? ¿Es correcto? Como podrán ver, es un título muy cómico, Some Notes on Notation, Notas sobre las Anotaciones. Estoy aquí para hablar sobre las anotaciones y deseo brevemente hablar sobre lo que yo entiendo, lo que es sound art y deseo lo que es el arte sonoro. En los 20 años he estado muy activo en este campo de arte sonoro y me he concentrado en esto. Y bueno, se ha cambiado la música a las bellas artes. Y se utiliza como para las prácticas en las esculturas, poetría, performances y otras. Y en contraste, yo me concentro en mi arte curatorial. Es lo que el pionero llamó el sonido, el espacio y el arte. El sonido se ha convertido cada vez como una nueva forma de arte establecida cada vez. Es la frontera entre la música ya durante muchísimas décadas. Las fronteras con la música electrónica, el performance, el entoro e instalaciones específicas del arte, todas están poco claras. ¿Qué es lo que ha quedado de manera central en esto? Bueno, es el arte artístico como el material del sonido en espacios concretos. Según yo, el término de sonoro se refiere a las esculturas del sonido que pueden ser experimentadas en un espacio único que no puede ser reemplazado sencillamente. Y verán ustedes en la pantalla la cita del señor Mata Haber. Ustedes ya podrán leerlo. Y esta breve presentación tiene que ver con la pregunta de anotación dentro de esta forma de arte. Y dependiendo de los antecedentes artísticos, de los protagonistas que provienen del campo de las bellas artes, música, arquitectura, inclusive de las artes, de performance, es música, gráfica y anotación. Y con base en mi práctica curatorial, deseo mostrarles tres ejemplos de las anotaciones que son muy ejemplifican mi trabajo y los orígenes del arte sonoro. Las anotaciones es una grabación y un medio de instrucción y por lo general se utiliza como un borrador ante la realización del arte sonoro. Es el desempeño de una idea y al mismo tiempo el espacio expandido para el pensamiento y el desarrollo de este trabajo. Y si voy demasiado rápido, deténganme o díganme, no es demasiado rápido, dice la intérprete, porque para mí es mejor leer que hablar. Es mi primera presentación en Skype. Sí, sí. Si puedes hablar un poco más rápido. Muchas gracias, por supuesto. Entonces, la anotación es una grabación y un medio de instrucciones y lo voy a repetir. Y usualmente se utiliza como un borrador del inicio de la realización del arte sonoro, desempeñando las primeras ideas sonoras y al mismo tiempo el espacio expandido para el pensamiento y el desarrollo del trabajo. En el caso de Bernard Hainer, el primer artista que entró en este ámbito, se los voy a presentar más adelante, es un arquitecto capacitado, dibujos que ha llevado a cabo para el desarrollo de su trabajo. La idea de estos dibujos tiene que ver con diseños para la programación de control, grabaciones de los años iniciales ante esta tecnología, movimientos del sonido y equipo, instalaciones del sonido y anotaciones tridimensionales de las esculturas. Asimismo, este trabajo lo llamó anotaciones. Deseo ahora brindarles un ejemplo, porque creo que sería agradable hablar desde el inicio de esta forma de arte, algo desde el inicio, en medio de 1973, 74, y el siguiente trabajo y los siguientes ejemplos de 1997, y el último es más actual del año 2015 hasta 2017. El primer ejemplo es el trabajo Sound Tube. Lo vamos a escuchar en vivo ahora. Este trabajo fue desarrollado en 1973, 74, en la ciudad de Nueva York, en donde vivía y trabajaba como un planeador de la ciudad y arquitecto. Y aquí podrán ustedes ver las primeras dos hojas de estas anotaciones de 1973 para esta idea del trabajo de lo que se llamaba el corredor sonoro. Estas ideas o corredores sonoras fueron incorporados en esta instalación de tubos de sonido. Aquí podemos ver, son los años 70, en la actualidad ni siquiera saben de qué se trata ni lo que hacía. Y podrán ustedes ver, aquí estamos hablando de sonidos parlantes y verdaderamente podemos controlar el movimiento de ponente a ponente. Y aquí verán ustedes el Fangstedt, que finalmente llega al dispositivo que controla toda la instalación. Entonces, en la actualidad es interesante poder ver este tipo de anotaciones arqueológicas de cierta manera. Y ahora podrán ver aquí uno de los códigos de programación de la pieza que deseo presentarles, SoundTube. Y verán ustedes aquí en la parte media el Swing, los movimientos, los distintos números, los distintos códigos. Y después van a ver una fotografía y podrán imaginarse que fue bastante complicado en aquel entonces el desarrollar una labor de esta naturaleza porque este tipo de motivación y de canal y de piezas sonoras no eran de tecnología de punta en los 70s. Por lo tanto, tenían que desarrollar instrumentos especiales con el bandoneón. Por ejemplo, es un dispositivo muy grande para sencillamente controlar todos los canales de estas piezas o obras. Esta es la ciudad de Nueva York, esta instalación aquí se ubica. Estamos hablando de cinco altoparlantes que se encuentran montados en estas partes hechas en madera. También hay tubos. Y es la idea para estas anotaciones, él colocó y dibujó los movimientos sonoros dentro de esta fotografía. Es así como una fotografía famosa, así que pueden ustedes ver distintos volúmenes, direcciones que pueden ser programadas en esta grabación para que finalmente el movimiento pase de este altoparlante, este altoparlante, este otro y crea este tipo de espiral. Y después vemos otro. Este es como un arco. Inclusive creó este arco. Y el otro es lo que llamamos el swing sound. Recuerdan ustedes los swing sound aquí, es código programado. Y aquí pueden ustedes ver algo sumamente interesante. Es lo que queda, porque verdaderamente es un artista, es un arquitecto. Originalmente, como ya he dicho, y esta es de un dibujo clásico arquitectónico y podrán ver espirales, movimientos artísticos, escalas. Estas son las versiones en papel de este sound tube. Los primeros fueron con los altoparlantes. Aquí pueden ver más altoparlantes en este papel o en este dibujo. Y los distintos movimientos que programó finalmente para poder crear este tipo de sonido en el espacio. Y es así más escultura que aislamiento, porque puede utilizar y tratar de escuchar los sonidos de maneras distintas. Pero como podrán ver por acá, él empezaba en el creyendo y decreciendo para hacerlo más fuerte, controlar el volumen. Bastante básico, no como en nuestros tiempos, pero funcionó. Y finalmente, deseo mostrarles un video. Esta es una fotografía de la versión de la misma pieza que nuevamente se hizo. Esta es una nueva versión en el 2008 del Museo de Berlín. Y porque él tenía todos los sonidos en sus archivos, creó este nuevo dispositivo para poder controlar. Por lo tanto, ya no eran grabaciones, ya no eran códigos programados. Pero finalmente, allá en la parte trasera, que no podemos ver, más o menos son los mismos movimientos de sonido que él había fundado en 1974. Y para mostrarles esto, les voy a enviar un vínculo a un video o un enlace. Y en este video podrán ver el pasar por estas instalaciones en Berlín, siguiendo los movimientos sonoros. Y aquí podemos explicar el trabajo que él desarrolló. Y aquí podemos explicar el trabajo que él desarrolló. Y aquí podemos explicar el trabajo que él desarrolló. Y aquí podemos ver cómoормil. Y aquí podemos explicar el trabajo que él desarrolló. Y aquí podemos ver si lo realizó. ¡Suscríbete! 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 Y esta notación… o que me he dicho sonra su repunte… esta notación es una justicia cariñada como la ecuación temporal a c는데 blasfemile o nunca sådanollo para la creación del espacio. No es tanto como en el primer ejemplo del espacio para su desarrollo y tratar de llevar a cabo ciertas utopías e ideas para este trabajo. Más bien son como instrucciones y Alvin Lucie, el compositor, ha llevado varias instalaciones sonoras y muchísimas composiciones, pero no las llama instrucciones de texto, son dibujos, no son notaciones según su entendimiento, ¿por qué? Porque él es un compositor, como sabrán, pero las voy a llamar notaciones para la reproducción de un trabajo artístico y tiene que ver mucho con las partituras musicales y podrán ustedes darse cuenta en la obra anterior. Y bueno, estas fueron las instalaciones de MTV, eso son tres páginas, es como un manual para la creación de esto. La primera página se basa en una descripción de los textos, es decir, que tiene que llevar a cabo uno, es decir, estas grandes vasijas con distintas dimensiones, pero por lo general hay que utilizar vasijas que ya fueron utilizadas y que fueron seleccionadas por Lucie. Y aquí podemos ver qué tecnología se requiere, cómo podemos colocar los textos y leerlos dentro del espacio. Y después tienes una segunda hoja que es encriptada, que es otra parte de las notaciones, pueden ver los números, lo que necesitamos, qué tipo de material, qué tipo de micrófono se requieren, etc. Y después podemos ver lo último que podemos obtener, o lo que yo obtuve de él, fue este dibujo. Y en este dibujo podrán ver ustedes los recipientes en sus distintas formas. Y estas vasijas o recipientes escribieron la resonancia, la frecuencia, los tonos de cada una de las vasijas, porque cada recipiente tiene una resonancia vacía en el espacio. Y aquí uno puede encontrar el tono de cada una de las vasijas. Recordarán ustedes que cuando utilizan una botella medio vacía de cerveza y tratan de crear sonidos, bueno, depende de la cantidad de cerveza o agua, bueno, hay diferencias sonoras. Por lo tanto, tienes este tipo de notación que me recuerda claramente sobre estas notas musicales. Y debajo de las notas tienes los distintos tipos de micrófonos que uno debe utilizar para estos recipientes, porque cada recipiente tiene una calidad distinta. Y después podemos ver las dimensiones espaciales, ovales, de manera bidimensionales. Y aquí podemos ver los altoparlantes que están conectados con los micrófonos a través de un mixer, una compresora para la retroalimentación, los amplificadores, las señales, que pueden llegar a los altoparlantes y las mezcladoras. Y aquí podrán ustedes imaginarse, por ejemplo, no hay ningún entendimiento de cómo puede uno controlar el feedback o la retroalimentación. Puede ser una pesadilla mostrar esta pieza. Por lo general, se necesita apoyo, instrucciones, muchísima experiencia para poder detener la retroalimentación. En una ocasión, una realización del Museo de León, que se la dio en Mulhouse, a este otro museo en el sur de Francia, y no funcionaba, solamente hacía ruido. Así que, bueno, esta versión se llevó a cabo juntamente con Nicholas Collins, que se llama el rey de la retroalimentación. Y él lo logró y posteriormente, creo que hace cinco años, lo produje nuevamente en Noruega en dos ocasiones. Y es sumamente difícil encontrar el control correcto de dichas retroalimentaciones. Bueno, uno lo puede escuchar gracias a este tipo de partitura. Y sí, se escucha la partitura con las vigas y después pasa uno, pasa de los micrófonos a los recipientes a los altoparlantes y cortas la retroalimentación y puedes crear con este porte otro sonido en el espacio. Así que finalmente termina de esta manera. Y así se ve. Este fue en la torre, en el campanario podemos ver las vasijas, los micrófonos, los símbolos, los altoparlantes. Así que no necesitas tener más altoparlantes porque no puedes leer nada con base en las notaciones. Por lo tanto, tienes así como micrófonos muy próximos, las vasijas, inclusive ni siquiera utilizamos los micrófonos. Lo que utilizó en dicha partitura, bueno, hay otras partituras que sí se utilizaron con notas energéticas, notas de sonido, notas para los recipientes. Por lo tanto, es así como una partitura en opus, pero cuando deseas finalmente terminar tu trabajo y cuando nos devolvieron estas vasijas de León, bueno, logramos llenar estas notas musicales en tres partituras. Y este es el espacio con las dos vasijas. Vemos la parte trasera del espacio de la célula, de la celda más bien con los altoparlantes. Y puedes moverte ocho pies hacia atrás y uno puede escuchar atentamente y uno puede empezar con la grabación. Pero a lo mejor hay que empezar, digamos, en la parte intermedia en donde vemos que si no lo hacemos de esta manera, vamos a escuchar el todo en esta instalación. Y después tres, cuatro minutos, bueno, escuchémoslo y si desean detenerse antes, adelante. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ok, quizá ya se me acabó el tiempo, ¿cierto? Ya lo pueden detener. Se imaginarán lo difícil que es si quiera documentar este trabajo e incluso obtener la experiencia. En este caso, todo este dibujo nos ayuda a entender lo que sucedió con este biograma de circuitos, con el aislamiento. Se tiene que ir al sitio, se tiene que hacer y se requiere alguien más que pueda controlar la retroalimentación. Trabajé como compositor y también hay un ejemplo El siguiente ejemplo es de Stefan Roig, es un artista visual basado en Berlín que formó parte de nuestro proyecto de desenvolvimientos del 2015 a 2017. Tengo ya buen sonido, ¿me escuchan bien? Porque recibí retroalimentación. Ah, bueno, qué bueno que sí me escuchan porque aquí suena un poco la retroalimentación. Como decía, finalmente quiero presentar un trabajo lleno de ideas con notaciones tridimensionales en un espacio aislado. Desenvolvimientos, el trabajo del artista berlín Stefan Roig muestra distintas habitaciones y marca un área del 2015 al 2017. Empezó en Berlín, trabajó en México, en Oaxaca. Y los materiales se eligieron a partir de la observación de la vida mexicana cotidiana y fue un proyecto de exposición que duró dos años. Con la compilación de los sonidos regionales, Stefan siguió la idea de desenvolverse en el paisaje mexicano. Para Stefan Roig, la anotación se trata del espacio y para poder preparar el trabajo, ¿me escuchan? Sí. Roig construyó primero con materiales. Como pueden ver, es una vista del espacio, está la entrada y luego ahí se ve parte de la instalación. Roig define una diferencia entre la anotación gráfica y la anotación musical. Es la transformación de la anotación musical. Desde su perspectiva, la anotación acústica en el espacio se logra musicalizar a través del movimiento de esos materiales en el espacio. Tiene incluso un papel sonidos correspondientes y el trabajar con el material en un espacio amplio permite moverlo para poder percibir la anotación desde diferentes perspectivas y para poderlos unir de distintas formas. Y hay varios cambios que se pueden realizar en cuanto a la perspectiva, cómo se perciben los objetos si están juntos o separados a partir de esos elementos sonoros y visuales. es decir, que esta composición de ocho canales no se interpreta en el espacio, sino que es parte del mismo. Aquí se puede ver basándose en el dibujo cuál fue la instalación y hay otra imagen y aquí se ve la dirección opuesta. Los fragmentos dinámicos se arreglaron aquí, por ejemplo, de las botellas de agua y se utilizó papel maché para evocar una asociación de vidrio que está pegando. Y también tenemos puntos de descanso en la sala. Son elementos cotidianos de una vida diaria que funcionan en el espacio público y que se muestran en la vida real, no solo en la exposición. fue de sus investigaciones en México, en Morelia. Y junto con los sonidos, aquí se puede observar los altavoces. Algunas veces están dentro de estas construcciones. Deme un momento, por favor. Y junto con los sonidos, los cuales cambian constantemente y se dirigen a direcciones distintas, el sonido también comprena la sala y la otra. El sonido se mueve de un altavoz a la siguiente y esta dinámica continúa de acuerdo a la ubicación de los objetos en la sala. y aquí otra vista y otra vista y debido a las regulaciones del espacio, él no pudo trabajar en todas las plazas, pero como pueden ver en Berlín, que también es un espacio de exposición, aquí ya hay nuevas formas. las pudo crear debido a que este tipo de sonido se trasladó de los altavoces hacia un cableado. A pesar de que los materiales son casi idénticos en las cuatro ubicaciones distintas, fueron referencias espaciales concretas. Aquí se puede ver que es un espacio pequeño y finalmente aquí el espacio de Oaxaca en donde nuevamente se pueden ver las notaciones del sonido de la sala, de cómo se alejan los objetos y hay cada vez más sonido. la composición en sí es parte del espacio de notaciones y finalmente quisiera que escucharan aunque quizá no puedan ver las imágenes, pero tengan estas imágenes en mente. No quería tocarles un sonido de una instalación, quería tocar el sonido después de mostrar las imágenes para que recuerden cómo son las imágenes y cómo se transformó el sonido de acuerdo a cada uno de estos cuatro lugares. Muy bien, vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Bueno, podemos parar porque creo que ya estamos atrasados, aunque yo no tengo un problema si desean continuos. El sonido lo que ustedes pudieron escuchar estos últimos dos minutos, todo se grabó en Morelia y luego se montó como una especie de textura adicional para el espacio, para estas obras dinámicas. Creo que eso era todo lo que quise compartirles esta ocasión. Son diferentes posiciones y denotaciones y fue un gran trabajo. Me dio mucho gusto cuando Susana me pidió por primera vez dar una presentación de 20 o 30 minutos porque al momento de producir realmente no hay tiempo de pensar en lo que estás haciendo. Hacer la exposición y es un tanto una locura, pero quiero agradecerles por formar parte y ya no sé cómo proceder. ¿Me debo quedar o finalizamos esta mesa? Sí, por favor, quédate. No te desconectes, faltan las preguntas finales. Gracias. Gracias. Y bueno, pues es… Ah, el cable… Ok. Mientras te conectan te voy presentando. Nuestra tercera ponente es Verónica Gerber-Visecchi, es artista visual que escribe. Verónica ha publicado los libros Mudanza en 2010 y Conjunto Vacío en 2015. Algunos de sus proyectos e intervenciones visuales más recientes son Palabras Migrantes en 2017 en la Art Association Jackson Hole en Wyoming, Los Hablantes número 2 en 2016 en el Museo Amparo en Puebla y El Vacío Amplificado en 2016 en la Casa Taller José Clemente Orozco en Guadalajara. Es editora en la cooperativa Tumbona Ediciones y es tutora del Seminario de Producción Fotográfica del Centro de la Imagen. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí y gracias por la invitación. A mí también me entusiasma mucho estar en este coloquio y también me pone muy nerviosa esta mesa porque yo en realidad trabajo con el sonido más bien desde el silencio, desde el silencio de la página escrita y desde el silencio de la puntuación de un texto por ejemplo entonces cuando empiezo a oír sonidos me empiezo a poner nerviosa porque no sé qué hacer con ellos. En mi trabajo todavía no hay esa reflexión sobre el sonido pero sí sobre la notación por otro lado. yo quiero contarles de un proyecto que estoy todavía desarrollando todavía no está terminado estoy de hecho en el proceso de cerrar esa pieza que se llama La Máquina Distópica pero antes de hablar de eso quisiera muy rápidamente hacer una pequeña introducción mostrándoles otra pieza que no es esa un poco para tratar de darles pues otra perspectiva desde otro lugar de mi trabajo y que se pueda entender un poco mejor cómo es que estoy pensando la idea de notación en mi trabajo. Entonces a finales del año pasado hice una pieza a partir de este libro que les estoy mostrando aquí bueno esta es la portada original de la primera edición de Un día poemas sintéticos de José Juan Tablada un poeta mexicano que en este libro hizo una serie de haikus se los voy a ir mostrando un poquito nada más para que lo vean de haikus sobre la naturaleza lo escribió en Venezuela aquí la web se va a transformar estos son escaneos directos de cómo eran las páginas de la edición original de la primera edición y después se convierte en esta web que hizo Rodolfo Mata que tiene pues todo el trabajo de José Juan Tablada entonces uno en el libro en el formato que les mostré antes se encuentra con estos dibujos hechos por el propio Tablada y estos haikus entonces por ejemplo este se llama La pajarera y dice distintos cantos a la vez la pajarera musical es una torre de Babel en aquel entonces cuando se publicó este libro que fue en 1919 es decir hace casi un siglo estamos hablando de hace casi un siglo que se publicó este libro todavía no existía una medición para el haiku era libre la medición del haiku de hecho Tablada debió ser uno de los primeros en empezar a escribir haikus en México o tal vez el primero entonces bueno les muestro algún otro algún otro haiku mariposa nocturna por ejemplo mariposa nocturna devuelve a la desnuda rama nocturna mariposa las hojas secas de tus alas de hecho son extraños sus haikus porque hasta tienen rimas el haiku no debería tener o este por ejemplo luciérnagas luciérnagas en un árbol navidad perdón navidad en verano entonces bueno a mí me invitaron a una exposición que quería repensar el círculo de José Juan Tablada en Nueva York y yo decidí trabajar con con este libro y decidí hacer una reescritura del libro de José Juan Tablada pero yo me preguntaba un poco un siglo después qué sentido tiene hacer una loa a la naturaleza en haikus digamos pensando en el mundo al que nos enfrentamos en los próximos en las próximas décadas en términos del cambio climático o las crisis ecológicas el antropoceno etcétera entonces decidí hacer una reescritura del libro de Tablada completa de cada uno de sus haikus conservando tal cual la estructura de su libro de su primera edición ahí yo un poco lo que hago es una calca de la escritura de su libro entonces una manera en la que yo entiendo la anotación es como una calca de alguna forma me refiero a la estructura que tiene la página yo respeto el círculo del dibujo de Tablada el título tal y como aparece en su libro y después cambio el contenido del texto y yo digo la pajarera el mundo es una jaula una profecía autocumplida y lo que hay en la imagen en lugar de ser un dibujo bello sobre los animales que podría yo observar desde la ventana de mi casa en la narvarte que a veces no son tan bellos pero son algunas de las fotografías que iban en el disco de oro que se mandó en el Voyager que se mandó fuera de órbita digamos y que probablemente son las únicas imágenes creo yo que nos van a sobrevivir cuando desaparezcamos porque si la tierra se termina ese satélite va a seguir dando vueltas por ahí con las fotos que hay allí dentro y esa es una de las pocas pruebas elegida por gente en Estados Unidos que va a decir que alguna vez existió nuestra civilización entonces utilicé esas imágenes pero las borré tratando de emular los dibujos de tablada entonces allí con cloro sobre la fotografía me puse a hacer las rayas de la pajarera por ejemplo que les había mostrado hace un rato como era la pajarera de él o aquí pueden no sé por qué se hace doble o aquí el chirimoyo hay otro trópico emerge de los polos en el deshielo y entonces en el dibujo original del chirimoyo pues hay esta forma como de ying yang y yo lo que hago es borrar la mitad de la foto con cloro un poco para recuperar esa notación original del dibujo de tablada pero al mismo tiempo borrar y pensar en ese futuro inmediato déjenme buscar también el de la mariposa nocturna que les mostré pero bueno este se llama Los Zopilotes hay ríos crueles no hace falta alzar muros en la frontera entonces bueno son como 48 haikus ahí se los voy pasando nada más para que los vean y me detengo en los que les había mostrado antes mariposa nocturna soy de un lugar en el que el tren no se detiene nunca y las luciérnagas les había mostrado creo aquí hay otra mariposa nocturna porque son dos de mariposa nocturna ya no hay santuarios muéstrame tus papeles o vete a volar mariposa nocturna y luciérnagas extintas en la luz artificial de la ciudad entonces bueno este es un trabajo que hice a finales del año pasado y que me parece que muestra un poco algunas de mis estrategias de trabajo que tienen que ver como les decía con la calca y con la reescritura como formas de producir un documento que a partir de la anotación de un documento anterior intenta de alguna manera traer al presente algo del pasado un poco y este es un documento de hace un siglo que yo estoy tratando de pensar desde mi día de hoy como si yo fuera José Juan Tablada y escribiera haikus sobre la naturaleza cuáles son los haikus que escribiría pues serían estos que les estoy mostrando entonces bueno un poco esta idea de anotación como calca pero también como estaba pensando como transmutación es decir utilizo lenguajes de otros o lenguajes otros para transmutarlos en lenguajes nuevos como una forma en que la anotación pase de un estado a otro de la materia de alguna manera y normalmente es con imagen y texto el trabajo que yo suelo hacer entonces bueno el proyecto de la máquina distópica es un proyecto bastante enredado espero lograr decirlo rápidamente y claramente de qué se trata me invitaron a participar en la bienal de Zacatecas que organiza FEMSA y que es una bienal nueva totalmente reestructurada por Willy Cauts desde hace dos años se reestructuró por completo es decir ya no es un certamen sino intenta hacer realmente lo que una bienal aspira a hacer es decir un espacio de convivencia entre artistas locales y no locales en una ciudad pequeña y que esa convivencia digamos sea también de alguna manera una inyección de energía y de presupuesto para la ciudad en términos culturales y un poco así es como se ha estado pensando y dentro de los muchos programas que tiene la bienal tiene un programa pedagógico muy importante un programa editorial y un programa museológico digamos que está dividido también hasta donde entiendo en varias partes y yo participo en una de esas partes como artista invitada a hacer un proyecto en Zacatecas entonces digamos que a partir de algunos viajes de investigación yo decidí que quería hacer un trabajo de reescritura de dos autores que me interesan y que son Zacatecanos y que pues podría parecer que no tienen nada que ver pero que yo he decidido ponerlos juntos uno de ellos es Manuel Felguérez que seguro han oído hablar de él no traje el libro más que así para no llenar de tanta cosa la presentación pero él tiene este proyecto que se llama La máquina estética de donde sale el título de mi pieza la mía se va a llamar La máquina distópica y la otra autora es Amparo Dávila que es una escritora también zacatecana que probablemente han leído y que cuyo trabajo digamos está en el ámbito de yo diría hasta de la ciencia ficción pero digamos que de la literatura de misterio o de terror o una manera todavía más fácil de describirlo sería que sus cuentos son como pequeños capítulos de la dimensión desconocida un poco entonces la máquina distópica que yo propongo ah bueno antes de eso también la idea creo que la idea de máquina puede entenderse como una forma de notación porque hay una acepción de máquina en el diccionario que dice que una máquina es una traza o proyecto de pura imaginación y en esta idea de traza como de justo de hecho Karsten lo estaba diciendo hace un momento él estaba diciendo que la notación es un borrador entonces una máquina como un borrador imaginario podría ser una manera de entenderla como una notación pero siempre que digo que estoy haciendo la máquina distópica cuando le he platicado a algunas personas creen que estoy construyendo un aparato que va a ser algo lleno de tornillos y de no sé las partes de las máquinas clavos y etcétera y pues no no es así como funciona ni siquiera la máquina estética de Felgueres era así tampoco la máquina estética de Felgueres rápidamente era un programa que hizo con Mayer Sazon es decir la idea de máquina allí se traduce en lo que hoy llamaríamos una aplicación o una página web o un programa que lo que hacía era después de un profundo análisis de la obra de Manuel Felgueres que es muy geométrica él es uno de los artistas de la ruptura se eligieron algunos elementos que bajo la programación que hizo Mayer Sazon lo que hacía la computadora era predecir composiciones que podría haber hecho Felgueres sin que Felgueres las hubiera hecho entonces un poco esto es en los 70 si está esta discusión entre la máquina y el artista y dónde está el talento y si una máquina puede hacer arte o no que es una discusión que bueno sigue en pie pero que de alguna manera él hizo una aportación bastante importante a esa discusión me parece y básicamente era eso una máquina que arrojaba composiciones que ahorita les voy a mostrar composiciones que podría haber hecho él pero que él decidía corregir y volver a meter la mano humana después de que la computadora había hecho ese cálculo geométrico y bueno de Amparo Dávila pues ya les conté más o menos de qué va entonces cuando yo empecé a ir a Zacatecas decidí que lo que quería era hacer un proyecto que tuviera que ver con la contaminación del agua porque me quedé con este tema también de los haikus por eso traje los haikus estoy como explorando la idea de la distopía desde hace un tiempo y pues había un caso muy famoso en Zacatecas de contaminación del agua en un lugar que se llama la Zacatecana pero a mí no me interesaba tanto acercarme a un lugar digamos que ya que está siendo multiatendido por los medios pero leyendo sobre la Zacatecana en algún artículo académico de los muchos que leí mencionan un lugar que se llama Nuevo Mercurio y eso es lo que se ve ahí en ese cartel en esta fotografía cuando yo leí Nuevo Mercurio pensé que ese era el lugar al que yo tenía que ir porque yo estaba buscando hacer una máquina distópica tenía los elementos que ahorita les voy a explicar cómo funcionan los elementos de Amparo Dávila y de Manuel Felguérez pero yo ya tenía esos dos elementos que quería reescribir pero me faltaba la parte del lugar donde iba a suceder un poco esta distopía y cuando les digo leí Nuevo Mercurio me pareció que era el nombre distópico que yo necesitaba o sea un nuevo Mercurio es decir un nuevo planeta Mercurio pero en la tierra en el estado de Zacatecas y bueno pues fui a Nuevo Mercurio y un poco el resultado de ese viaje de la lectura de Amparo Dávila y de Felguérez es lo que estoy tratando de plantear en la máquina distópica que tiene tres partes la primer parte de la máquina distópica es una fotonovela que se llama La compañía como pueden ver allí y pues básicamente son fotografías y texto aquí dice nunca olvidarás el día en que vino a vivir contigo tu marido trajo a la compañía al regreso de un viaje este texto que se llama aquí La compañía es en realidad una reescritura de un cuento de Amparo Dávila el más famoso probablemente que lo pueden encontrar en internet que se llama El huésped yo hice una reescritura del huésped convirtiendo todo el texto en tiempo futuro convirtiendo todo el texto en segunda persona y cambiando la palabra huésped por compañía y la palabra Guadalupe que es un personaje del cuento por máquina y también otros algunos adjetivos están cambiados a lo largo del cuento este cuento es el texto que aparece debajo de las fotografías que va acompañado de este viaje a Nuevo Mercurio en Nuevo Mercurio pues como pueden ver aquí hay una mina gigantesca esto que se ve aquí es una mina estos son los agujeros digamos que crean un laberinto adentro de este cerro en donde todavía se extrae Mercurio la historia de Nuevo Mercurio es pues fascinante y terrible no me va a dar tiempo de contárselas aquí pero parte de la máquina distópica comprendería la idea de escribir una crónica también sobre este lugar que es un pueblo fantasma totalmente abandonado que tuvo que fue pues que floreció en la época de la Segunda Guerra Mundial porque de ahí salía el mercurio que iba a Estados Unidos para hacer las armas según me dice la gente de este pueblo donde vivían 10 mil personas ahora viven 150 y pues hay toda una historia de contaminación del agua también y de crisis por el cierre de la mina que era la que proveía de trabajo y alimento a todo el pueblo que es lo que hizo que este lugar se convirtiera en un pueblo abandonado pero bueno aquí lo que hay es una ficción una fotonovela les traje algunas imágenes de la fotonovela llevarás entonces cerca de tres años de vaticinios tendrás dos niños y no serás feliz todo esto es del cuento de ella representarás para la compañía algo así como un mueble que se acostumbra uno a ver en determinado sitio pero que no causa la menor impresión no podrás reprimir un grito de horror cuando veas a la compañía por primera vez será lúgubre siniestra esta es una imagen de una de las piedras que recogí en las minas o en lo que queda de ellas que tiene ahí rastros de metales pesados y que está como impregnada de lo que en minería llaman jales que tiene que ver con los procesos de extracción del mineral es completamente inofensiva dirá tu marido con marcada indiferencia te acostumbrarás y ahí pueden ver pues esta ruina que es parte de toda la construcción de lo que fue esta mina es decir no sólo la mina en sí misma la parte subterránea esta historia de la fotonovela es la historia digamos subterránea pero también de esta enorme acrópolis en ruinas de lo que eran los hornos las oficinas las casas los baños las muchas partes que componía esta enorme mina que se extiende en varios kilómetros a la redonda y hay como distintos espacios todos tus niños la máquina que te ayuda en los quehaceres su hijito sentirán pavor de la compañía sólo tu marido gozará teniéndola ahí y aquí ustedes pueden ver cómo aparece un pequeño elemento que ahorita les voy a explicar que no es parte de la fotografía esto también es la mina en el jardín cultivarás crisantemos pensamientos violetas de los alpes begoñas y elotropos allí está ya máquina gritarás desesperada la máquina y tú nunca la nombrarán les parecerá que al hacerlo cobrará realidad aquel ser tenebroso y aquí está de nuevo un elemento entonces bueno un poco como está funcionando esta fotonovela es que cada vez que aparece la palabra compañía pues hay una foto de la mina es decir de la mina subterránea cada vez que aparece la palabra máquina hay un elemento de estos que son las composiciones de Manuel Felgueres de la máquina estética o pedazos de esas composiciones y también cada vez que se alude a la compañía no sólo es la foto subterránea sino algunas de estas piedras que fui recuperando en el viaje lo demás es las ruinas del pueblo y de la mina que van contando también la historia lo que yo les traje aquí son momentos saltados del cuento el cuento es originalmente un huésped que llega a la casa de una mujer y la mujer le tiene miedo le parece tenebroso no entiende por qué su marido llega con un huésped se lo deja y se va y pues ahí se desarrolla una historia de misterio y terror que tampoco les voy a hacer el spoiling aquí es un cuento breve que aquí se convirtió en fotonovela que ustedes pueden leer les digo pues ahí en cualquier página de internet esta es la parte 1 la compañía la parte 2 se llama el agua la parte 2 es o va a ser porque todavía estamos en ese proceso la parte 2 la estoy haciendo en colaboración con un artista que se llama Canex Zapata y es una página web que se llama el agua y allí lo que vamos a encontrar son una serie de controladores esta es como una imagen de cómo más o menos se va a ver el cómo se dice el no es el layout es el se me olvidó ahorita el nombre pero bueno cómo se va a ver la website cuando tú entras y pongas la máquina distópica punto org o lo que sea el primer controlador es un controlador de tiempo que va del año de 2018 digamos hipotéticamente hasta el 2699 tal vez le ponga más esto todavía está en construcción el segundo controlador es la temperatura pero estoy pensando cambiarlo por índice de contaminación todavía estoy en esa discusión interna de qué poner aquí está puesto como temperatura 26 grados centígrados o 600 grados centígrados y el último es un más menos que tiene que ver con la sustitución del trabajo humano entonces un poco lo que sucede es que tú con esta X la mueves en los controladores y eliges la temperatura más o menos el año y la sustitución de trabajo humano que quieres y lo que sucede aquí es que cada controlador va a mover uno de los tres elementos que tiene este lado el primer elemento el del año va a mover las formas geométricas de Manuel Felguérez que Canec está programando para que se vuelvan cada vez más caóticas y saturadas dependiendo del año en el que uno se ponga y estos elementos geométricos pues van a ser una composición ¿por qué el año con lo de Felguérez? porque siempre he pensado que estos espacios que creó Felguérez o su programa con Mayer Sasson tienen algo de marciano como digamos si yo tuviera que imaginar una escenografía del futuro me parece que estaría muy bien utilizar estos aunque son bidimensionales tienen una posible tridimensionalidad de hecho el propio Felguérez los convirtió a muchos de estos en esculturas y en pues en espacios así transitables entonces me parecía que imaginar el tiempo futuro es imaginar un espacio extraño y por eso uso lo de Felguérez allí después en lo de temperatura o contaminación que todavía está en discusión lo que va a aparecer son estas imágenes que ustedes ven aquí que son imágenes de una muestra de agua que yo tomé que está contaminada con metales pesados y que tomé fotografías ahí en Zacatecas en la universidad me dieron chance en el microscopio de hacer fotografías microscópicas de esas muestras de agua que tomé y lo que ustedes ven aquí aunque no hice el estudio solo las fotos pero por lo que me dijeron estos cristales que se ven aquí muy probablemente son metales pesados en el agua entonces conforme más avance la fotografía se va a solarizar o se va a saturar o se va a invertir esta fotografía del agua a través del microscopio y la mayor o menor sustitución del trabajo humano es el texto que aparece aquí abajo que es una reescritura de toda la poesía de Amparo Dávila la poesía de Amparo Dávila no tiene tanto misterio digamos como su narrativa pero sí me permite sustituir los adjetivos de su poesía por lenguaje minero lenguaje empresarial y lenguaje químico para generar como un extrañamiento en su poesía que funciona al final estas tres controladores te generan como una imagen que yo entiendo como un augurio del presente o del futuro que te va a hacer esta web sobre el agua y esa es como una notación posible del futuro a la que yo quisiera aproximarme aquí dice aquí bajo la estructura mercantil entre el río melancólico de los bifenilos policlorados deshojarás mis libros contables los bifenilos policlorados son uno de los contaminantes que hay en Nuevo Mercurio por ejemplo y así tengo una lista larga de adjetivos que van a sustituir los adjetivos de su poesía y conforme el controlador vaya a más sustitución de trabajo humano más adjetivos de su texto se van a sustituir va a estar programado como una especie de bot para hacer eso les leo esa misma frase en el original para que se den cuenta de la diferencia en el texto ¿ya me pasé de tiempo? ok ya casi acabó aquí en el poema dice aquí bajo la luna transparente entre el río melancólico de las aguas lunares pues nada que ver esto es como más es como lo de tablada es otro mundo en el que vivían estos escritores y bueno este es más o menos como se vería la web y bueno aquí nada más les traje bocetos de lo que yo imagino que la web va a arrojar aquí pueden ver otra vez la fotografía del agua microscópica estos elementos que son de Felgueres y aquí una frase que eternas las horas de producción en ellas parece que vivirás medio siglo y en el original no dice horas de producción dice las horas del amor o no sé o algo así o este libros contables color violeta como la flor del crepúsculo dichos a media voz mientras dura la reputación corporativa y estos nada más para que los vieran estos son hay otro proyecto de Felgueres que se llama el espacio múltiple que es parte de la máquina estética yo estos que les estoy mostrando son las composiciones de la máquina estética que arrojó la computadora y ya corregidas por el propio Felgueres nada más para que las vieran solitas sin los elementos que yo les agregué solo para que tuvieran un par y bueno la tercera parte muy rápidamente nada más para no dejar sin decirlo se llama el meteorito y es que resulta que en Nuevo Mercurio cayó un meteorito y caen constantemente meteoritos y también Nuevo Mercurio está en lo que es o fue no, lo que todavía es un cráter meteórico es decir un cráter que se hizo durante la formación de la tierra hace millones de años y que probablemente hay una relación entre el metal y el hecho de que haya tantas minas en Zacatecas probablemente tiene una relación con que hay muchos cráteres meteóricos en el sentido de estos que fueron formados hace millones de años en la tierra pero también con eso hay una relación con los meteoritos que todavía caen ahí entonces en el 78 cayó un gran meteorito yo entrevisté a un señor ahí en Nuevo Mercurio que me contó cómo vio caer ese meteorito y lo que ven ustedes allí es un póster todavía no está terminado de diseñar de hecho es un boceto así como muy primero un póster que yo quiero pegar en el centro histórico de Zacatecas durante la Bienal en unos espacios públicos que hay para pegar pósters y también ponerlo dentro de donde exponga pero bueno es el estado de Zacatecas con los círculos marcan estos cráteres meteóricos que fueron hechos o sea este estudio de los cráteres lo hizo un zacatecano que se llama Bernardo de Loyo y me regaló digamos bueno me prestó su trabajo y me dijo que digamos esta parte es en colaboración con él entonces bueno es este mapa de Zacatecas con los cráteres meteóricos y aquí puse la narración de este señor que yo creo que debe tener ya casi unos 90 años que fue minero en la mina de Nuevo Mercurio pero que también cuando era joven vio caer este meteorito y dice vi cómo se quemaba ahí arriba venía una bolota de lumbre en el cielo fue todavía temprano y de repente como que explotó se oyó y empezaron a verse luces por todos lados nunca se había comentado nunca se había visto nada de eso dicen que aquí es un lugar apropiado entonces bueno son esos tres planos la compañía que es como subterránea y sobre la tierra el agua que se mira a través del microscopio y el meteorito que viene del espacio exterior y esos tres elementos cada uno con sus formatos configuran lo que yo quiero llamar la máquina distópica que como ven no tiene ningún engrane ni ningún clavo pero que espero que sí dé la idea de máquina en el sentido de la cantidad de elementos que están puestos allí a funcionar para pensar la distopía de nuestro presente y ya gracias 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 gracias